¡Ay, ay! ¡Vásela a la Jessy, Martín! ¡Ay, qué mona es! ¡Una caricia! ¡Dale un mua! ¡Un mua! ¡Dale un besito a Jessy! ¡Mira! ¡Dale un besito a Jessy! ¡Ven! ¡A Jessy! ¡Ven! ¡Ay va! ¡Cógela de la correa! ¡Y tráemela! ¿Sí? ¡Dámela! ¡Tráemela! ¡Ay, qué bonita es! ¡Tráemela, Jessy! ¡Má! ¿Me la traes? ¡Tráemela! ¡Má! 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 ¿No quiere venir? ¡Ay! 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 ¡Ay!